Creemos que es un logro, es un logro de los organismos de derechos humanos que hace mucho tiempo venimos pidiendo por este momento. Tanto los primeros que salieron organismos con la consigna aparición con vida, vivos los llevaron, vivos los queremos, ni olvido ni perdón. Todo esto iba marcando distintos momentos en nuestra historia. Y hoy podemos decir que si bien hace cuatro años que esta mega causa está por definirse, hoy tenemos esa gran posibilidad, esa gran oportunidad de decirle a la sociedad que han sido juzgados, que ese terrorismo de Estado no puede volver, que la justicia, la justicia federal en este caso, actuó. Y quienes son los imputados, que hoy son 44 los imputados, tuvieron la posibilidad de tener sus abogados defensores, de ser escuchados, cosa que los 30.000 desaparecidos no lo tuvieron. Y durante estos 10 días anteriores a la sentencia, estuvimos comentando en todos los niveles educativos, hasta el inicial, trabajando con los papás allí, en el primario, secundario, terciario y la universidad. También los espacios de adultos mayores, y donde hace falta realmente el conocimiento de lo que sucedió, porque la mayoría, por suerte, de estos alumnos, de estos estudiantes, nacieron en democracia. ¡Gracias!